Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Comenta y participe en el sorteo a los 100k. ¿Mucho frío? ¿Pero se bañó o qué, Javier? ¿No ha hecho madre o qué? No. ¿Eso está bonito? ¿Y los zapatos? ¿Qué me los hicieron? Tienes que echar polvo en las patas. Ya, ya. Siente esquiva. ¿Se abrase el baño, don Javier? Claro. Usted siempre se baña, ¿no? Sí. Javier, qué bonito. Venga, le echamos para conmigo, Javier. Sí, pero aquí está bueno porque me marea eso. No, pero Javier, pero... No, pero igual. No, 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 no. ¿Eso ahí no huele nada? No, no. Javier, ya no le da pecuete, ¿no Javier? No, yo debe de ser... De olor malo yo no soco. Ahí te lavas el cajado, ¿yo Javier? De todas partes. Mejor dicho que yo no sobro del mal olor. No,… Ajá. Sí, vas a esperar, miren. Ah. Ah, ya. Me voy pinchado con una señor Carracico, ¿eh? Sí, sí. ¿Y quién le compró eso, Fabio? ¿Quién le compró eso? Él es muy fuerte, como él, a ver si tú le vas a comprar un pego. el agua era buena patele una acuñalada anoche ah si? me iba a meter una acuñalada Javier ¿el agua nueva o no? claro cuidado y ayer le prestan unos 50 que no los devuelve a él lo hace morir a un hijo y asegura coja mayo que eso es de la muchacha no coja eso porque es mejor dicho oye muy ladrosa todavía es que ya se estaba agarrando ya se la va a robar don jayo oye es que a usted le gusta robar de vez en cuando don jayo si toca si toca ya como el caldo bonito de un follo cierto y muy agradable ah no para vicar esto es lo que está llevando vale estoy estrenando 31 años ¿está peinando el follo o no? no, para que ve que bien ya está todo listo ya he peinado el pie ah sí, él lo cogió, yo lo vi dígale, 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 dígale dígale, dígale, dígale dígale, dígale, dígale que me hizo el pantalón, dígale ¿cómo va Fabio? ¿qué hicieron el pantalón? ¡pil, pilo, pilo, pilo! ¿qué hizo Pilo? que me roban la plata y que me jodís y yo me jodís y yo me jodí ¿y cuántas veces tenía? ¿cuántas veces tenía? ¿cuántas veces tenía? ¿Quién es tan festinizado? ¿Quién es tan festinizado? ¿Quién es tan festinizado? ¿Dónde me dejaron los pantalones? Vamos a preguntarle a Pilos ¿Eres que la plata que la hizo? ¿Pantalones? ¿Pantalones? ¿Tú tenías que ponerse? ¿Aquí va a estar un poco de agua? ¿Aquí va a estar un poco de agua? ¿Claro? ¿Aquí va a estar un poco de agua? ¿Ves? 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 Está escurcando Pilos Pilos, está escurcando ahora me está escuchando los mandaron el apis ¿Qué os tenéis? ¿La plata? ¿Y eso no está allá? Pues ahorita que me quitaron los patalones, que me cogieron para acá. Esta hijueputa joda me da esta puntería, esta hijueputa joda lo veo la verdad. Pues yo estaba esperando que le quitaron los patalones. ¿Pero ahora la plata ya? ¿Pero ahora la plata? No, no aparece. ¿Pero quién lo baño? ¿Quién tenía el pantalón? ¡Yo me bañé! Ah, por eso le pregunto, ¿no? Ah, yo lo que le pregunto es que yo en el baño. El baño es la puta de huevo marita. ¿Cuál es el pantalón? ¿Cuál es el pantalón? ¿Cuál es el pantalón? Fue la cosa que sirvía muy bien, pero la cosa que no sirve ya están haciendo a todos ellos. Puta de gracia, hijueputa joda. ¿Cuál es el pantalón? ¿Cuál es el pantalón? ¿Pero cuánto? ¿Cuál es el pantalón? ¿Voy a ser un peso o dos pesos? No, no, no. ¿Cuál es el pantalón? No, no se me gusta a los maricanos, ¿eh? No, no se me gusta a los maricanos, ¿eh? No, no se me gusta a los maricanos, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué no está en torero mejor, paio? ¡Que no me dio la hijueputa gana! ¿A ver qué no me dio la hijeta? Es el pan de pezco, pues, que lo ropa así, jaja. Me trae mi papita. Es de puta rabia, ¿verdad? Pues, de puta rabia, ¿verdad? Bueno, espanaditos. Ese día, mamá, se le paga un platico a Javi. Ahorita, yo le hago pagar, ¿o yo, javio? Yo le hago pagar, tranquilo, Javio. Yo que me den los pantalones para sacar la plata de ahí. ¿Y qué vas a comprar con la plata, Fabio? ¡Mierda! Así es que trabaja, Pilo, ¿sí? Claro, pero... No, Fabio. ¿Ahora te vas a buscar más, Fabio? Pilo, pero vos tenés que dejar de vicio. Vos tenés que dejar de vicio y esconderle las cosas, Fabio. Pueblito, Fabio. ¿Cómo es de duro que consiga la plata, Fabio? Trabajo con un caballo. Y yo iba yendo para acá. Porque no, me tengo que sacar un dedo. Es que ese era el chiste, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Fabio? ¿Qué va a hacer? No, que hubiera cosas que sirvieran muy bien, pero cosas que verdaderamente hacen las hijueputas huevonadas. Como yo he dicho, las hijueputas merdiadas, carajo. Y han de respetar a la hijueputa vía de uno. Todos los otros son que una hijueputa muestra de una apuñalada. Entonces, ¿por qué lo mató? Porque por hijueputa que es a la hora de la verdad. ¿Pero es que le va a pegar a apuñalada a quién? A cualquier hijueputa. Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos.